hola amigos bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo poner un piso laminado de vinil espero que me acompañe a ver todo el vídeo bueno lo primero que hay que hacer es preparar el piso limpiarlo bien quitarle todos los clavos y yo le voy a poner este tipo de papel este es como de que se usa para los techos este va a ser el piso miren está bien bonito es como de plástico está bien grueso y ya tiene atrás ya lo acolchonado entonces ya no se necesita poner otro tipo de acolchonado abajo y miren tiene dos pestañas una pequeña esa va hacia la pared y la larga es que va a estar enfrente de ustedes las herramientas que vamos a usar es son estas ese es un kit para poner instalar pisos laminados esos son espaciadores de un cuarto para vamos a poner todo alrededor vamos a necesitar navajas lápiz y vamos a también necesitar una cortadora primero que empezamos con la primera línea vamos a poner uno entero le vamos a poner los espaciadores es que les dije de un cuarto luego ponemos el otro para la que a nosotros lo martillamos un poquito a ir a lo ancho y ya queda en posición y aquí en las esquinas de la pared lo que vamos a hacer es marcar con el lápiz donde queda donde empieza el nuevo lo marcamos muy bien con las cuadras y luego lo vamos a cortar con la navaja sólo le vamos a pasar un par de cortas de cortes ahí con la navaja ya luego le damos vuelta y ya sólo lo jalamos presionando cerca del corte y ya solito se quiebra y ya sólo le damos un recorte atrás para quitarlo ese es el corte con la navaja ya luego marcamos ahí de la esquina de la pared de los dos lados para poder hacer el corte y meterlo ahí ahora ese corte si lo vamos a tener que hacer con la sierra circular eso de ahí que les estoy enseñando siempre seguimos ya cortarlo y ahí ya sólo le pasamos la navaja un poco en las esquinas para quitarlo no lo corte de un solo todo porque si no iban quedar las marcas en la esquina ya con las navajas ya sólo lo corto es fácil para hacer y ya listo para ponerlo y ya lo martillamos para que quede bien todo a los lados y así instalamos la primera línea la primera línea es muy importante es donde te lleva un poquito más tiempo luego la parte que yo corte de ahí y que me sobró se lo voy a poner al otro lado siempre empezamos del lado izquierdo y allá sólo es el 9 es con esto es lo que le damos un par de martillazos para que cierre muy bien las juntas es la junta vertical a lo largo pero ya cuando ponemos ahí ese otro primero ponemos a lo largo lo martillamos para que cierre bien las juntas y luego a lo ancho lo martillamos y así seguimos poniendo todo de la misma forma todo de ahí hasta allá ya lo cortamos ponemos lo mismo procedimiento casi se hacen todos vamos a martillar para que cierren bien las juntas y lo mismo lo que cortamos del otro lado ponemos allá allá tenemos ya tres líneas terminadas y miren esa junta entonces cuando ponemos el otro que no queden juntos todos esas uniones tienen que estar separado del uno al otro por lo menos 12 pulgadas y miren ahí tengo que cortar un poquito de la esquina porque no llega necesito como cortar un cuarto un pedacito nada más entonces junto bien ahí que quede bien recto lo marco de los dos lados y ese es como un cuarto más o menos lo marco de ahí y ya lo corto ya necesito cortarlo ahí voy con la sierra circular a cortarlo y ya con la navaja ya termino de cortarlo ahí en el listo ya para ponerlo ahí lo pongo y miren ahí la junta se tiene que estar bien rectecito y tiene que dar bien plano despacio lo martillamos porque a veces se quiebra las donde se junta y ahí seguimos todas hasta allá ese es como el closet donde guarda la gente su ropa para hacer este trabajo tienes que tener unas buenas rodilleras porque si se cansa uno bastante para estar hincado parado hincado parado si es algo cansado este tipo de trabajo aquí es el closet igual marco donde están los rayos lo que tengo que cortar para meterlo ahí de una vez voy y lo corto con la sierra que es más fácil y rápido y ya solo lo pongo lo mismo martillar y dejarlo que quede bien y así voy haciendo lo demás entonces ahí tengo que marcar también cortar con la sierra a lo largo con la navaja no se puede es muy difícil tiene que ser con una sierra de esta ya lo ponemos y ahí vamos a usar para cerrar eso miren de ahí usamos esa herramienta martillamos y con eso cierra muy bien y fácil y ahí ya solo le martillamos miren se ve como levantado ya con la mano con la martillada ya se queda bien plano y así seguimos hasta allá donde de todo el cuarto ponemos que quede muy bien marcamos medimos de un lado medimos de los dos lados porque las paredes no están siempre rectas y por eso tenemos que medir de un lado al otro y así el pequeño que vamos a poner tiene que ser más de 8 pulgadas por lo menos y así el segundo igual todo el procedimiento igual marcar cortar los cortes es fácil hacerlo con la navaja no necesitas hacerlo con la sierra lo ponemos lo ponemos y martillamos y así es casi todo el procedimiento ahora estoy aquí en el baño y para sacar la el corte de eso hice un círculo para que sea más fácil y ya voy con esta sierra para darle el corte en redondo y así ya solo lo ponemos y sale perfecto ya se ve entra ya solo lo martillamos para cerrar el muy bien los espacios bueno amigos ahorita ya vamos terminando poniendo la última parte y esto lo tuve que cortar lo ponemos aquí bueno amigos así es como se instala el piso laminado de vinil espero que te sirva este pequeño tutorial ya sabes deja tu comentario dale like o suscríbete si no lo has hecho y si vives en Portland, Oregon o Vancouver, Washington y necesitas este tipo de trabajo no dudes en contactarme aquí voy a dejar mi facebook aquí abajito para que me lo hagas saber muchas gracias amigos hasta la próxima bye bye y ahí ya solo ese no es es con esto es la que gracias